Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión El análisis ponderado de las noticias más importantes Acacidas a nivel nacional e internacional Don Leo Viedo y un servidor de Mundo Ledesma Más que complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Bueno, hoy estamos mojados Bien temprano, en horas de la mañana comenzó a llover Sí, qué bueno Se ha refrescado el ambiente Porque en los últimos, el último mes, el mes de octubre Ha sido muy caluroso Pero en extremo, estos últimos días Así ha sucedido Pero hay unas horas en las que hemos tenido Distinta temperatura Unas 48 horas Y en horas de la mañana Hemos sentido algún bienestar En materia de qué es el sistema de temperatura Y hoy, como siempre, estamos comprometidos con ustedes Siendo viernes Y además, les deseamos, como siempre Buen provecho a todos y todas Así como para la gente que ha de incorporarse En unos instantes a su almuerzo del mediodía Aquí estaremos comentando las noticias De las últimas 24 horas Y las que se proyectan el fin de semana Indudablemente Hablando de noticias importantes Incluso con En el marco de la geopolítica Regional de América Latina ¿Qué te pareció La declaración de la subsecretaria Que le pide a la República Dominicana Que Ayude A las personas que viven En situación de vulnerabilidad En Haití En primer lugar El discurso de los Estados Unidos Es el mismo Yo no quiero Ni le interesa Mayor compromiso con Haití Al fin y al cabo La finalidad de las potencias Unión Europea Y en el caso de los Estados Unidos Es que nosotros carguemos Con la gran culpa De los hermanos haitianos Y esto viene a confirmar La información que nosotros hemos ofrecido Hace algunas semanas De que mientras Aquí en Santo Domingo Hay una visión Que se cree Que el gobierno Tiene todas La de ganar Y todo el respaldo El apoyo De los Estados Unidos Y organismos internacionales La realidad es Informaciones que me han llegado Que yo le he hecho saber Es que allá Cuando Las autoridades locales Van y hacen planteamientos Sobre el tema haitiano Ellos entienden Que aquí hay temas Con el tráfico de personas Que aquí hay comercialización Incluso en las armas El problema es que es verdad El asunto Y que incluso Aquí se negocia Con el mismo tráfico Se comercializa En las fronteras Desde Es decir Con la apertura Y el silencio del gobierno Y la prueba es Que al día de hoy Señores No tenemos Ni una sola referencia De un comportamiento Distinto Del consulado Frente a las visas Y el manejo Que se aborda De manera De manera que El grueso De estas informaciones No la hemos sabido Por una nota Que publicara El gobierno Sino que en gran medida Ha sido por los medios De comunicación Y vale saber El gobierno Como siempre Con su política De marketing Lo que proyecta Es el elogio Y los 13 millones De dólares Etcétera Que por demás Tampoco sabíamos Que había un evento Tan importante Y tan distinto Como este De las tantas letras LVGT Y ahora Y las que se agrega Y de las que el gobierno De alguna manera Se hace partícipe Y de hecho Tiene funcionarios Y uno de los cuestionamientos Más fuertes Que le están haciendo La gente Tiene posiciones distantes Al ministro De planificación Y desarrollo Y a otros funcionarios Que son conocidos Sus posiciones Pues ayer se estaba Materializando también Una voluntad Muy expresa De parte del gobierno Y de las ataduras Que nos hace Cada vez más Los Estados Unidos Y a sus gobernantes Mira Lo primero que hay que decir Es que parece Que la subsecretaría De los Estados Unidos No Tiene La información Correcta De cuál es La realidad De la relación Entre República Dominicana Y Haití La verdad es que Ahora mismo En la República Dominicana Mínimo Hay dos De dos a tres millones De haitianos Que viven De manera Normal Fácilmente Ahora mismo Entre el 20 y el 30% De la población Dominicana Está compuesta Por ciudadanos El campo dominicano Son los haitianos Solo hay que ir A las construcciones Para ver Que quienes construyen Son haitianos Solo hay que ver El chiripero Que ahora La mayoría Son haitianos Solo hay que ver Incluso Una cantidad Importante De prácticamente Los serenos La gente La gente Que está cuidando Los edificios Apartamentos Son haitianos La venta Los vendedores Ambulantes Una parte importante Incluso Hasta de los empleados Del área Turística Son haitianos Entonces Nosotros estamos Abarrotados De haitianos Entonces pedirnos más Yo creo que es O un abuso O sencillamente No tener El conocimiento De El esfuerzo Que está haciendo La República Dominicana Bueno En el día de hoy Sale que En esta semana Solo En una En un hospital Una maternidad Han parido 80 80 haitianos Han dado a luz En esta semana 80 haitianos Eso habla Entonces De el gasto Si se quiere Oneroso Que hay con En materia de salud Con los haitianos O sea Realmente Nosotros Hemos sido solidarios Con Haití Y los estamos apoyando Ahora bien Coincidiendo Con lo que dijo Leo Y que yo he dicho En varias ocasiones Por aquí mismo Sentado en esta Misma silla Nosotros Hemos aprovechado Cada foro Internacional Ya no solamente El presidente De la República Sino que también Nuestro canciller Rafael Álvarez Ha aprovechado Los foros internacionales Para pedirle A la comunidad Internacional Que intervenga Haití Porque la República Dominicana No puede Hay una situación De ingobernalidad Cada vez Más profunda Y eso Se confirma Con la propia Con el propio Pedido Que hizo El Primer ministro Presidente De Haití Como se le quiera llamar Ariel Henry Quien pidió A la comunidad Internacional Que vaya A intervenir En Haití Y le ha dado Lo mismo La Reacción Negativa Que han tenido Sectores de Haití El sector Empresarial El Congreso Y varios medios De comunicación Él está pidiendo Una intervención Incluso Se habla de que Canadá Y Estados Unidos Están Ya creando Las condiciones Adecuadas Para ir a hacer La intervención Para ayudar a Haití En materia Militar Y policial Y yo Espero Que no sea solamente A nivel militar Y policial Sino que sea A nivel integral Porque Haití Tiene demasiado Tiempo Caminando Para atrás En condición De estado fallido Ya Hablamos De que No hay Ningún tipo De seguridad Ciudadana Hablamos De que Hay un estado De terror Hablamos De que Hace un año Y algo Que asesinaron A su presidente Y todavía No se sabe Quién fue Pero Coincidiendo Con Leo Aquí No importa El discurso Que grandilocuente Y mejor formulado Esté Y que tantas Fibras De la sensibilidad Humana Pretenda tocar Para mover A la comunidad Internacional A que venga A intervenir Haití El problema Es que aquí Somos irresponsables El problema Es que aquí Somos corruptos Porque esa es la palabra Porque Porque se sabe Que hay Tráfico ilegal De muchas cosas A nivel De frontera Por ahí Pasa De contrabando Y de manera Ilegal Droga Mercancía Armas Trata Trata De personas De todo Pasa por ahí Pero además Ser cónsul Es el negocio Más fructífero Que existe En la República Dominicana Nadie se hace Dinero Tan rápido Como una Una persona Que sea Cónsul En Haití En uno De los consulados Vuelvo y reitero El ejemplo Que he dado En varias ocasiones Solo hay que recordar El haitiano Que hace Cuatro Cinco meses Atraparon En una guagua Creo que iba Camino a Asua Con 92 pasaportes Y 12 mil dólares Cuando Le preguntaron La policía Le preguntó Que qué hacía Con ese dinero Él dijo Que era Para entregárselo Al existente Del cónsul De Juan Amente Eso que es Una maldita mafia Hay que recordar Que Hace un par De meses En el periódico Listín Diario Se hizo una investigación Y se publicó Un reportaje Que revelaba Que cada una De las haitianas Que venían a parir A la República Dominicana Cada vez que venían Tenían que dar Entre 20 A 30 mil pesos ¿Qué es eso? Una maldita mafia Hay un grupo Que ya parieron 80 mujeres ¿Verdad? Multipliquen esos 80 Por 30 Por 20 Por 25 Como ustedes quieran Para que ustedes vean El mazo Que se están buscando Con todo el conflicto Que nos crea Que esos son Los alegatos Que está utilizando La subsecretaria De Estados Unidos Que son personas Que han nacido Aquí en la República Dominicana Claro Y que mediante Soterfugio Quieren convertirlos En dominicanos Auténticos Con toda la debilidad Entonces Hay barreras Que nosotros Estamos permitiendo Que en tanto cruzan En tanto tienen La atención hospitalaria Debilidades En el manejo legal Tenemos un conflicto Que nos espera Aparte de que Se han creado En las comunidades Situaciones Que incluso Ya va saliendo Este tema Será para abordarse Con toda la discusión De lo que concierne A la realidad migratoria De que en muchos puntos Los electores Van a terminar Siendo gente De ascendencia haitiana Y cuando se quiere Plantear Que hay actitudes raciales No es lo mismo Las realidades Que se viven Por ejemplo En Estados Unidos Que de hecho No le interesa Y hay mucho racismo allá Sí Y hay mucho racismo allá Precisamente Donald Trump Hace campaña Para hacer racismo Justamente Y entonces ¿Qué pasa con la República Dominicana? Que nosotros Tenemos un pasado histórico Que está ahí Frente a los Estados Unidos Frente a Cualquier nación internacional Nosotros tenemos La referencia De que la República Dominicana Vivió su realidad Y además Como se manifiesta El control Que en materia económica Ni siquiera Tenemos la capacidad A pesar De lo importante Que son las relaciones Entre ambos países Hay que decir De actividades Que se han producido Aquí El Centro Duartiano Y varias organizaciones Representantes Han estado organizando Marchas Para pedir Una atención A la comunidad internacional Y justamente El 5 de noviembre En Asua Se va a producir Una en horas de la mañana 10 Por lo tanto Nosotros estamos Haciéndonos eco De esta información Y convocando A la gente De Asua Y todas las regiones Sur De las proximidades Y San Juan En particular Para que participen Junto Con esta convocatoria Que hace El Instituto Duartiano Y todos los centros Y organizaciones Que están dando apoyo Para una defensa De la República Dominicana Que tenemos la constancia Por más que se proyecten Las posiciones nuestras En el exterior La realidad es Que cuando vienen aquí Las potencias Hacen claro Lo que es su mandato Y lo que es su interés Que es generar Una crisis Y cada vez más Complejizar Porque desde esos puntos Reitero Unión Europea Nos ven como Un puntico Porque esa isla No está junta Y en el caso De Estados Unidos No le interesa Esa diáspora Le puede permitir Cualquier otra Pero la haitiana Para ellos Es insuficiente Por el mismo comportamiento Y hay que ver Las imágenes Que se divulgaron Hace algún año Y de la forma Tan Digamos Propio De temporadas Premodernas Lo que se produjo Ahí Con el látigo Y los ataques De manera que Los dominicanos Tenemos que mantener La posición Y exigirle al gobierno Las autoridades Un mandato Se ha hecho Un planteamiento De reiterarle Al presidente De la república La coordinación Con las fuerzas De oposición Para un programa Para una serie De iniciativas Y discusiones Que se habían producido Y que eso Se ha suspendido Miren Este es un problema Que viene de hace Mucho tiempo Que es profundo Que está muy Arraigado En la cultura Dominicana Lo más lamentable Lo más difícil Es que Es que esto Es básicamente Un negocio En el que están Profundamente Involucrados Los empresarios Los políticos Y de manera Muy particular Los militares Hace 50 años 60 años 60 1950 1960 35 35 70 Cuando Se quería Castigar Hacerle Una maldad A un policía O a un militar Cuando se calentaba Lo mandaban Para la frontera Ahora Pagan Para que lo manden Para la frontera Oigan Ahora paga Para que lo manden Para la frontera Y por qué Porque la frontera Es La región Más Hermosa Más Próspera De la República Dominicana No No es por eso Es por la búsqueda Que hay en la frontera Con el Trasiego El contrabando Y toda la Ilegalidad Que hay en la frontera Entonces No cabe la menor duda De que No es fácil Para un gobierno Enfrentar eso Pero hay que tener Voluntad Hay que tener carácter Hay que hacerlo Si queremos Que la República Dominicana Salga de este problema Que cada vez Se profundiza más Señor Aquí fácilmente Tres millones de haitianos Pero ahorita van a hacer un censo Y van a decir que hay doscientos Aquí hay tres millones de haitianos Y eso es creciendo Entonces sacan Sacan cien Y por otro lado Entran Entran trescientos Hay ahí Un reportaje Que salió Creo que fue en esta misma semana De un haitiano Que ha Cruzado la frontera En cincuenta y dos Ocasiones Y hay imágenes De los haitianos Cuando entran En horas de la madrugada Hay declaraciones de haitianos Que Que dicen No a mi me sacan Y yo al ratito vuelvo Les doy Un par de miles de pesos A un guardito Y adentro Entonces así no se puede Así no se puede Hay que enfrentar eso Si no se enfrenta Ese desorden Fronterizo No es verdad Que Nos van a hacer caso Para Que Te respeten Primero tú tienes que Respetarte Tú Tú eres el primero Que tienes que Respetarte Que tienes que Hacer valer Tu derecho Que tienes que Respetar la ley Así es Bueno nos vamos A una pausa Un momentito ¿Verdad? Ahora dieron la pausa Vuelve Vamos a la pausa Entonces Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.